Él es Juan José Florian, una víctima más del salvaje conflicto colombiano. Este soldado profesional de 34 años le amputaron sus brazos, una pierna, perdió un ojo y parte de su audición por cuenta de las FARC. Florian se convirtió en el primer colombiano en apoyar con su firma a la precandidatura de Juan Carlos Pinzón Bueno. Florian firmó con su boca ante la imposibilidad de firmar con sus manos. Estuve como hasta las 10 de la noche ensayando y veo que me salió súper bien. Hoy decidió firmar por Pinzón y aspira a que pueda votar por primera vez en su favor. Cuando cumplí mis 18 años me alisté para servirle a mi país, nunca he dado un voto y mi primer voto será por el doctor Pinzón. Y es que como lo afirma Juan José, Juan Carlos ha sido un hombre que lleva a sus soldados en el corazón. Es una persona que lleva a sus hombres, a sus soldados, a sus policías, a las familias de cada uno de nosotros que vivimos la parte de nuestro cuerpo por este país. Esos colombianos que sirvieron y que estuvieron dispuestos a entregar su vida, que derramaron su sangre, que perdieron parte de su cuerpo para siempre por defendernos, por protegernos, por construir un futuro. Siempre tendré una consideración especial por la deuda y gratitud que tenemos con ellos. Ante todo, Colombia, firmes con Pinzón. Es el nombre del movimiento independiente de Juan Carlos Pinzón Bueno con el que aspira a convertirse en candidato a la presidencia de la República. Por ello, emprenderá una gira por todo el país para recolectar las 370 mil firmas que necesita para convertirse en candidato oficial. Katherine Castaño les informa desde Bogotá.